Buenos días amigos, somos de la compañía Innovative Trade Center y el día de hoy les vamos a presentar este cable coaxial y vamos a ver algunas de sus características, es un cable de comunicaciones pero vamos a ver algunas de sus características, vamos a pasarnos acá Este cable es un cable coaxial que se utiliza para, es un cable coaxial RG59U es un cable coaxial subminiatura y es un cable que se utiliza para la transmisión de señales de video tanto digitales como analógicas y algunas de las características que tenemos es que es un cable coaxial y el conductor principal es de calibre 23 AWG es sólido y es de cobre, el conductor es de cobre trae un blindaje de aluminio y también trae un blindaje de malla que le da una protección del 95% ahora, estos cables para su seguridad están probados se les hacen pruebas desde 5 MHz hasta 3 GHz están 100% probados y estos cables también los tenemos, si ustedes requieren un cable que venga con 2, 3 o 4 conductores coaxiales también los tenemos, están disponibles ok bueno amigos, pues como les comentaba, este es el cable que les vamos a presentar el día de hoy en Innovative somos especialistas en cables todo tipo de cables, cables de control, cables para automatización, cables de flexibles cables de comunicación, cables para voz y datos todo el tipo de cable de uso industrial y comercial entonces si ustedes tienen alguna necesidad, por favor, pónganse en contacto con nosotros aquí en la parte superior de este video les vamos a dejar nuestra información de contacto que son teléfonos e e-mails para que nos puedan localizar si ustedes requieren alguna cotización o alguna hoja técnica por favor, pónganse en contacto con mis compañeras de servicio a clientes y ellas con gusto les harán llegar toda la información que ustedes requieran si esta información les fue de utilidad por favor, regálenme un like aquí abajo de este video en el botón de me gusta por favor, denle un like y si ustedes quieren estar informados de todos los productos que les pueden ayudar a hacer sus instalaciones con las especificaciones que el cliente les pida por favor, suscríbanse a nuestro canal denle un click en este botón y me despido nos vemos en el siguiente episodio y acuérdense de que se tienen que capacitar capacítense si quieren ganar más dinero se tienen que capacitar capacítense, capacítense, capacítense nos vemos